Siempre me pregunto por qué, si siempre te amé y te adoré Como tú a ninguna vez sé, y en la cama siempre te amé Porque siempre estabas buscando la vida o el chance para responder Haciéndote la dura entre tantas personas queriendo lucirte otra vez Pero me di cuenta, de que no fui yo, de que lo daño Ahora todo inventas, sin darte cuenta Porque fuiste tú, fuiste tú Con esa actitud, con esa actitud Porque fuiste tú Con esa actitud, con esa actitud Ya me cansé de todo tu juego, yo amándote y tomándote el pelo Te abrazaba y tú miraba el celo, es que no importaba todas las noches de desvelo Cuando te acaricié bien la cama te daba fuego Oh shit, mami Es que salíamos todos los días, yo dándote atención y tú hablando tu porquería Dándome por tonto, pero al final sabía que lo nuestro se iba a terminar y tú no lo sabías Porque fuiste tú Con esa actitud Con esa actitud Porque fuiste tú Porque fuiste tú Porque fuiste tú